Hola, bienvenidos a una nueva receta aquí en tu canal de la cocina Mesa Verde, yo soy Victoria. Hoy voy a preparar una receta riquísima y es que vamos a hacer un caldo de camarón o diferente a otros, pero muy delicioso. Acompáñame hasta el final y aquí les muestro los ingredientes y comenzamos. Voy a necesitar 4 chiles guajillos y también por aquí tengo 4 chiles de árbol de estos picocitos, también voy a ocupar un jitomate, voy a necesitar cebolla, tengo un bonche de cilantro, por aquí voy a necesitar 2 zanahorias, 2 papas, también voy a ocupar un limón y un aguacate, también tengo 2 ajos y tengo una cuchara de consomé de pollo en polvo y aquí tengo una pizca de orégano seco y por acá ya tengo mis elotes cocidos también y más acá tengo ya preparado 2 libras de camarones ya están limpios y voy a necesitar sal y también aceite. Creo que esos son nuestros ingredientes de hoy y vamos a comenzar. Para empezar le voy a prender a mi olla de agua que ya tengo lista para nuestro caldo de camarón y también por aquí tengo la cazuelita donde cocí mis elotes, le voy a prender y voy a poner a cocer mis chiles ahí en la misma agüita y vamos a comenzar a picar nuestra verdura, voy a picar la cebolla primeramente y la voy a picar en unos cuadritos que están medianitos, más o menos como si va porque lo vamos a guisar y ahora sí vamos a partir nuestra cebolla muy bien, no tienen que quedar perfectos ahí está más o menos tengo mi cebolla y ahora voy a picar mi jitomate también que tengo por acá ya de igual manera lo voy a picar en cuadritos también voy a picar un ajo con mi verdura y el otro ajo lo voy a reservar para la salsa y ahora voy a pelar mis papas y también mis zanahorias las voy a pelar y después las vamos a picar aquí ya tengo picado mi cebolla, mi jitomate y también tengo mi ajo y ahora voy a picar mis zanahorias las voy a picar más o menos así como larguitas para que se vea bonito nuestro caldo así voy a picar las dos zanahorias voy a picar mis papas y mis papas las voy a picar en unos pedazos también que sean medianos, no muy chiquitos, no muy grandes más o menos así me gusta picarlos, entonces pueden picarlos como quieran pero a mí me gusta así y la voy poniendo en mi cadastita vamos a pegar Como ya tengo toda mi verdura preparada y picada Voy a prenderle a esta olla que ya tengo aquí Donde voy a guisar la verdura Y le voy a agregar un poco de aceite Y vamos a proceder a agregarle la verdura también Agrego mi verdura Ahora le voy a agregar enseguida las papas y las zanahorias Y la voy a menear un poco Ya que tenemos nuestra verdura así Lo que hice es que la freírla a un poco de aceite Para que el ajo suelte su sabor y también la cebolla Pero ya enseguida aquí tengo mi agua caliente ya lista Para ponérsela y se la vamos a poner Meneamos un poco Y le volvemos a agregar agua Hasta donde ustedes piensen que quieren su caldo de camarón Ok, dependiendo cuánto camarón le quieren poner En este caso yo tengo dos libras de camarones Y más o menos pues le pongo el agua que yo más o menos pienso que necesito Y le voy a agregar otro poquito En esta ollita que yo estoy haciendo Más o menos le pongo unos dos litros y medio de agua Y bueno pues ahí lo vamos a dejar que se nos empiece a hervir Por lo tanto yo voy a hacer mi salsa Y voy a ir por mis chiles Que ya se cocieron Y los voy a poner en esta licuadora Ya tengo mis chiles aquí Ahora le voy a agregar un ajo El consomé de pollo en polvo Una pizca de orégano También le voy a agregar sal También le voy a agregar un poco de caldito Donde los cocimos Y pues vamos a licuarlo Ahora voy a colar mi chile En mi caldo Para que le de mucho sabor Y salga un poquito Picosito Pero no tan picoso Pero si usted lo quiere picoso Hágalo picoso Y lo voy a menear Huele delicioso Ahora le voy a agregar Los elotes que ya tengo cocidos Para que se ablanden un poquito más Son dos elotes Ok Mientras que se nos hace nuestro caldito Le vamos a Más adelante le vamos a agregar Los camarones Pero por lo tanto Yo voy a pelar Y voy a sacar mi aguacate Para apachurrarlo Y ya les voy a mostrar Cómo nos vamos a comer Nuestro caldo de camarón Con este aguacate Tan delicioso Aquí está nuestro caldito Se los quiero mostrar Ya se coció la verdura No queremos que se coza tanto Para que no se Se nos vaya a despedazar Voy a probar el caldito Para ver si no le falta sal Ustedes también vayan probando Cuando lo hagan Los camarones Se los pongo Hasta la última Para que no Se cozan de más Y pierdan su sabor Tienen que estar bien cocinados Pero no Demasiado Para que el camarón Conserve el sabor natural Y así Nos da un rico sabor Al caldo también Ya casi está nuestro caldo Y por último Le voy a agregar Un bonche de cilantro Porque el cilantro No puede faltar En los caldos Recuérdenlo siempre Aquí también Ya estoy terminando De hacer Nuestro Guacamole Que solamente es puro Puro aguacate Le voy a agregar Un poco de sal Vamos a checar Nuestro caldo Miren Miren que bonito Se mira Guau 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 Me encanta Se ve Hermosísimo Guau Bueno Y creo que voy a tener Que probar Un camarón Pero ya De que empiece a hervir Un poquito Y vamos a probar Los camarones A ver si ya se cocieron Y ya va a estar Listo nuestro caldo De camarón Ya nuestro caldo Ya está Bueno y aquí Ya saqué Un camarón Pequeño Que puse Arriba De la tapa Delicioso Delicioso Ya le voy a apagar Porque ya está Ya está listo Nuestro caldo Mira que rico Que delicioso Aquí quiero mostrarles Cómo nos quedó Nuestro caldo De camarón Miren Que rico Que delicioso Y también Pues nuestras Tostaditas Que Con un guacamole Y bueno Y ustedes se preguntarán Dónde quedó El limón Aquí está el limón Para ponerle A su caldo Y ahora Sí Pues vamos A probarlo Y ya estamos Listos Para probar Nuestro Caldo De camarón Bueno Pues se llegó El momento De probar Nuestro caldo Está muy grande El plato No me lo voy a comer Todo Solo lo voy a probar De nuestro caldo De camarones Primero pruebo El caldito Delicioso Y para que les digo Acompañado Con estas Tostaditas De puro guacamole No, no, no Algo súper Delicioso Espero Que mi receta Les guste Y bueno Pues cuídense Cuiden a su familia Y nos vemos Muy pronto En una nueva receta Bye, bye Bye